Hoy, viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero. Sé que en miércoles a rezar y viernes, cuando sí te quiero, recién lo voy a ser, que paro mi vuelta de ayer. Siempre fui llevado por la maldad, es por eso que te quiero tanto. Así nace vivir la dicha de tu amor fingido. Y entre la eternidad, nace tu maldad feliz. Dijemos que la vida es una mentira. 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 Amén. Amén.